Este es el reporte de Noticias de Confidencial del jueves 31 de agosto. Nicaragua firmó un Tratado de Libre Comercio con China este miércoles 30 de agosto, que deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional controlada por la dictadura de Daniel Ortega en los próximos días. El Frente Sandinista asegura que el tratado potenciará los vínculos de Nicaragua con la segunda economía del planeta. Sin embargo, la experiencia de Costa Rica y los vínculos comerciales de la región centroamericana con China indican que la firma de este tipo de convenios con el gigante asiático no se traducen en buenos negocios para los países del Istmo o beneficios directos para sus economías. En la región, solamente Costa Rica ha firmado un Tratado de Libre Comercio con China. Nicaragua ya anunció la firma de su acuerdo, mientras El Salvador continúa este proceso con mucho hermetismo. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. Drew Tipton, el juez federal a cargo del juicio contra el programa Parol Humanitario de Estados Unidos que dio inicio este 24 de agosto, cuestionó si la pobreza es suficiente requisito para optar al programa que ha permitido la entrada de unos 180 mil migrantes de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití al país norteamericano en menos de un año, reportó Los Ángeles Times. Astrid Montealegre, abogada supervisora de la Nicaraguan American Human Rights Alliance, NARA, considera válido el cuestionamiento del juez. Sin embargo, añadió que el programa del Parol no solo valora el tema económico, sino también los factores de persecución, de represión y de erosión de los sistemas legales y democráticos. Montalegre también dijo a Confidencial que considera poco probable que se suspenda de forma definitiva el programa de permisos humanitarios, debido a que varios estados han expresado que el programa ha disminuido la cantidad de inmigración irregular de los cuatro países beneficiados. La Sala Constitucional de Costa Rica declaró como inconstitucional un artículo de un decreto presidencial que estipulaba que la salida del país de un solicitante de refugio era una renuncia tácita al proceso de solicitud. El decreto declarado inconstitucional este miércoles 30 de agosto fue firmado en noviembre de 2022 por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. La Sala también declaró inconstitucional un artículo de otro decreto de 2022 que el mismo gobierno derogó en junio pasado, el cual establecía que los migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela debían renunciar a su proceso de refugio para optar por la categoría especial temporal. Lea los detalles en Confidencial.digital. La Universidad de la República, UDELAR, con sede en Uruguay, se sumó a la condena internacional ante la decisión del gobierno de Nicaragua de revocar las credenciales y confiscar ilegalmente la Universidad Centroamericana UCA. En un comunicado denuncian que estas acciones atentan contra la autonomía universitaria y la libertad de expresión esenciales para cualquier sociedad democrática. La UCA contaba en la actualidad con más de 5.000 estudiantes, 500 docentes y más de 100 funcionarios técnicos, administrativos y de servicios.